Muchas gracias. Pues mira, yo tengo ya varios años escribiendo, publicando. Al principio también yo decía, bueno, ¿para qué hacer libros si la gente ni me va a leer? Entonces sí me gustaba siempre escribir desde muy chica, muy niña, y lo que hacía era que pues hacía las lecturas públicas. Publicaba ahí en algún periodo como en una revista, pero no me interesaba tanto lo de los libros porque me parecía más importante que si estaba difundiendo mi trabajo en Dichazá, pues que me escucharan. Entonces hacíamos lecturas en la Casa de la Cultura, en el parque, en las escuelas. Yo voy a todas las escuelas que me invita. Y bueno, así fuimos difundiéndolo. Pero claro, después también entendí justo cuál era el papel del libro. Por un lado, la permanencia, la trascendencia y la posibilidad de brincar fronteras, porque el libro pues permitía que saliera ya no solamente de mi pueblo o del estado, sino que pues el libro empezó a viajar, a irse a otros países. Y resulta que pues en otros lados también hay mucha gente interesada o curiosa por conocer nuestras culturas, porque pues son culturas con una gran, gran riqueza en todos los sentidos, de conocimiento, de sabiduría, de literatura, de música, danza, gastronomía. Bueno, pues cada uno de los que vivimos en nuestros pueblos o comunidades sabemos, ¿no? Lo que significa eso. Y pues los libros me permitieron que mi palabra se pudiera mover a otros lados, ¿no? Y no solamente mi palabra como persona, sino que también a través de lo que yo escribo, también viaja la palabra de mi pueblo, porque mucho de lo que yo escribo tiene que ver con recuperar estas historias de los pueblos, recuperar algunos elementos de la cultura, y que pues a través de los libros pueden ser dados a conocer. Entonces, para mí eso es lo importante de hacer los libros, de que puedan fluir. Y bueno, pues pasó el tiempo y de repente empezaron a surgir pues el internet, las redes sociales. Y ahora creo que es mucho más fácil tener difusión de nuestro trabajo, porque me parece que ahí los chavos, las chavas de nuestros pueblos están teniendo una gran labor al haber encontrado el modo de usar las redes, de usar el internet, de usar la tecnología para favorecer a las culturas, ¿no? A mí me da muchísimo gusto cada vez que me encuentro jóvenes haciendo videos, haciendo música, haciendo literatura, documentales, fotografía, que tienen que ver con nuestra cultura, y que tal vez ya no tengan que esperar mucho tiempo como le tocó a mi generación, que teníamos que andar tocando puertas, esperar para que alguien se animara a publicarnos, ¿no? Ahora veo que no, ahora los jóvenes quieren hacer público algo, pues lo suben a la red, y tiene un montón de vistas, y viaja por todo el mundo, ¿no? Esta es una gran ventaja, creo que tenemos que aprenderle mucho a los más jóvenes sobre el uso de estas nuevas formas de interacción y comunicación social. Entonces, hay que aprovecharlo, lo que tenemos a la mano, y pues que sigamos aportando, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que nos toca de cara a la pandemia, donde vemos que los pueblos indígenas son los pueblos más lastimados, más vulnerados, por varias razones, ¿no? El poco, o más bien el nulo acceso al sistema de salud. Ahora nos vamos a dar cuenta también de qué tanto podemos acceder a la educación con este sistema híbrido que anuncia la SEP. Bueno, vamos a ver cuánta gente realmente puede entrarle a un sistema de educación a distancia, de educación virtual, y bueno, pues esto nos pone tristes, pero al mismo tiempo creo que hay otras cosas que podemos seguir trabajando más allá de los sistemas formales. Y pues lo hemos demostrado a lo largo de los años, ¿no? Creo que los pueblos indígenas, si hemos logrado resistir, si hemos llegado a este milenio, aún con nuestras costumbres, aún con nuestras lenguas vivas, pues ha sido porque hemos tenido historias de resistencia importantes y hemos sabido cómo sobrevivir y cómo mantener todo lo que somos hasta estas alturas. Entonces, si ya aguantamos 500 años, yo creo que los jóvenes y las tecnologías y lo que viene hacia ahora nos van a permitir aguantar de mejor modo muchos más años, ¿no? Entonces, pues ahí hay que seguir, ¿no? Hay que quitar el dedo al renglón, hay que seguir insistiendo en cómo mantener viva nuestra lengua, nuestra cultura, nuestros saberes, los conocimientos de los abuelos, que es muy importante cuidar, defender, porque pues ahora está ocurriendo esto que se conoce como pues el extractivismo epistémico, ¿no? Cómo llega gente de afuera a robarse la sabiduría de nuestras abuelas, de los ancianos, el conocimiento que han tenido sobre muchas cosas. Entonces, también para eso nos puede servir la literatura, ¿no? Para ir resguardando esta sabiduría, este conocimiento. Y, bueno, pues así fue como yo empecé a publicar, a reconocer la importancia de los libros, de las publicaciones. Y, pues, como les digo, ahora creo que los jóvenes tienen otra dinámica para hacerlo público, ¿no? A través de las redes, a través de lo digital. Pues hay que aprovecharlo también, hay que aprenderle a los jóvenes. Tenemos otra pregunta, Irma, de Ana Alonso. Ella dice, ¿qué puedes recomendar a la gente que quiere escribir? ¿Cómo iniciarse en el proceso de la escritura creativa? Bueno, yo lo que siempre les digo a los jóvenes cuando llegan a mis talleres es que tenemos que ser muy observadores de nuestro entorno cuando queremos escribir, cuando queremos crear. Leer muchísimo de lo que se ha escrito en nuestra propia lengua porque en la mayoría de las lenguas hay antecedentes, ¿no? Tenemos que rascarle en algunas más que en otras, pero hay antecedentes de gente que empezó a recuperar cosas, que empezó a escribir. Y ser observadores del entorno porque eso es lo que nos da para la escritura, ¿no? El observar cómo transcurre la vida cotidiana en nuestros pueblos, en nuestras comunidades o en el entorno en el que estamos. El observar el lenguaje, el poner atención al lenguaje que se usa, que usa la gente. Que muchas veces en los pueblos y en nuestra propia lengua encontramos que el lenguaje es bastante metafórico y ya no tenemos que batallar mucho para inventar algo, ¿no? Para crear un poema, crear un cuento, porque ahí está en el mismo lenguaje la historia, la imagen. Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay que ser bastante observadores del entorno, de lo que nos rodea, de la gente que nos rodea. Porque eso es lo que nos va a dar para escribir los temas. Ahora, también yo siempre les sugiero que traten de ser organizados y disciplinados, porque esto de la moza inspiración, pues, nomás no existe. O si existe, pues, quién sabe dónde anda perdida, por dónde la seducen. Pero bueno, lo real es que el escribir requiere bastante trabajo, bastante disciplina. Les digo leer mucho, observar mucho, organizarse en los tiempos, en formalizarse para acostumbrarse a estar creando de manera constante, ¿no? Porque si esperamos la inspiración, a lo mejor nunca nos llega. Tenemos que motivarnos, automotivarnos. Si pueden, tomen talleres, porque lo bueno de los talleres es que nos dan estrategias para crear, aún cuando decimos, es que no se me ocurre nada, es que no sé qué escribir. Bueno, hay muchas técnicas para eso, y para eso sirven y ayudan los talleres, ¿no? Para ir tomando estas técnicas de escritura.